Hola amigos, con ustedes Fray Nelson Medina, sacerdote de la Orden de Predicadores. Estamos desarrollando esta serie de mini programas y llevamos un hilo. En este caso, esta temporada es sobre la felicidad. Y la verdad yo estoy muy feliz de tener este espacio en el magazín En Familia. Cuánto agradezco yo a quienes hacen posible este programa y cómo les agradezco también a ustedes que nos abren la puerta de su corazón y de su atención para recibir este mensaje. Precisamente hoy vamos a hablar sobre el agradecer y sobre el agradecimiento, que es uno de los ingredientes más interesantes y a veces más descuidados en la felicidad. ¿Has conocido a una de esas personas que creen que se lo merecen todo? Y como se lo merece todo, como que no tiene que agradecer nada. ¿Has conocido a esas personas? ¿Y cierto que es terriblemente fastidioso estar con alguien así? ¿Y cierto que una persona así parece que nos deja como una sensación, una sensación de descontento y de distancia, como si estuviera siempre compitiendo con alguien? ¿Esa persona, esa persona que cree que se lo merece todo y esa persona que obra así, ¿será feliz? O hagámonos esta pregunta, ¿estará en camino de la felicidad? Fíjate que esa actitud, que en el fondo es una actitud arrogante, lo único que puede hacer es multiplicar la antipatía y multiplicar el fastidio y disminuir entonces la felicidad. Es decir, la persona que entra por el camino de la arrogancia y la persona que entra por esa actitud de que yo me lo merezco todo, esa persona está exactamente en la ruta de destruir su propia felicidad. Por el contrario, ¡qué hermosa es la virtud de la gratitud! Yo le voy a contar una historia que es verídica. Esto sucedió en el país de Noruega, Escandinavia, norte de Europa. Resulta que allá trabajaba un español y este hombre pues estaba en una compañía que procesaba pescado. Obviamente tenían unos refrigeradores gigantescos que ya no se llaman refrigeradores sino cuartos fríos donde se conserva el pescado que luego tiene que ser procesado, enlatado, enviado, lo que sea. Bueno, y este hombre que trabajaba en esa fábrica gigantesca en alguna ocasión pues resulta que ya llegaba la hora de salida del trabajo y él se puso a inspeccionar algunas cosas que le hacían falta entró a uno de esos cuartos fríos que por supuesto están a bajísima temperatura oiga, y se cerró la puerta. Y resulta que ese modelo, por lo menos ese modelo de cuarto frío no tenía manera de abrirse desde dentro o él no tenía la llave, lo que hubiera sucedido. El hecho es que este hombre cuando ya todo el mundo está saliendo del trabajo se encuentra en la angustiosa situación de estar metido a una temperatura casi de congelación solo y sin otra perspectiva que una muerte horrorosa. Pero de repente, después de unos minutos y cuando ya él se veía en las últimas de repente alguien abre la puerta ¿Quién? El portero, el celador de esa fábrica lo encontró, por supuesto lo ayudó a salir y aparte del susto terrible no pasó nada. Y la pregunta es ¿Por qué ese portero empezó a buscar al español este que trabajaba allá en Noruega? ¿Por qué el portero hizo eso? ¿Sabes por qué? Porque resulta que este español era un hombre sencillote, alegre de esos que saludan a todo el mundo y de esos que agradecen a todos muchas gracias hombre, gracias gracias por eso, gracias esa capacidad de saludar y de agradecer fue la que hizo que el portero de la fábrica cuando vio que salía todo el mundo se diera cuenta que no había salido el español que siempre se despedía de él y por eso salió a buscarlo fíjate cómo se abren las puertas del refrigerador fíjate cómo se abren las puertas de la felicidad para el que sabe tener un detalle un detalle de cariño un detalle de elogio un detalle de agradecimiento cultiva eso y verás cómo florece a tu alrededor tanta felicidad Dios te bendiga